Con pasos sólidos se forja en la provincia de Granma la Dirección de Información y Comunicación Social. Esta nueva estructura, que tiene subordinación directa al gobernador de este territorio del Oriente Cubano, cuenta con cuatro departamentos dedicados a los ámbitos organizacional, monitoreo y análisis de las principales tendencias informativas, superación y gestión de proyectos comunicacionales y publicidad y patrocinio. Nosotros en Guisa, Yara, Niquero, Iguaní, ya prácticamente hemos logrado el completamiento de esos departamentos. En otros se están dando paso, excepto un municipio, en los otros 12 ya está el jefe del departamento y algunos de los especialistas. Actualmente se trabaja en el adiestramiento del personal seleccionado con el propósito de asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Comunicación Social. Estamos desarrollando una sesión de tres sesiones de reunión con los presidentes de Consejos Populares, a instancia de la gobernadora, para debatir varios temas, entre ellos la comunicación social, darle todas las herramientas de la ley y dedicarle el mayor tiempo al ámbito comunitario, que es a donde la ley hace más hincapié con relación a los consejos populares, el papel de los órganos locales del Poder Popular, el vínculo con las organizaciones. En Granma, varios municipios avanzan en el establecimiento de esta estructura en función de los gobiernos locales, siendo Guisa el de mejores resultados. La creación de este grupo de trabajo constituye una herramienta básica en el buen desarrollo de la comunicación, incidiendo de forma directa en la gobernanza de los territorios. Va a permitir una mejor incidencia en la estrategia que en el municipio esté funcionando y va a incidir también en que haya una mejor participación ciudadana. Se trata entonces de un equipo encargado de concebir las estrategias para lograr una comunicación fiable y asertiva, a tono con los momentos actuales y exigencias de los públicos. Y que ese grupo entonces también sirva para que las diferentes entidades, para que el gobierno en el municipio pueda entonces hacer política. Que a través de ese grupo no solo se divulgue, sino que se cree una plataforma con ese grupo para crear conciencia, para crear sentimientos de participación, para crear una conciencia diferente. Muchos son los retos que tiene por delante la Dirección de Información y Comunicación Social en la provincia de Granma, entre ellos llegar con inmediatez a la mayor cantidad de pobladores mediante el empleo certero, eficaz y oportuno de todos los medios que para la comunicación existen en este territorio del oriente cubano. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, especial para la Mesa Redonda.